y qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más al canal del cara de caballo en esta ocasión me encuentro acá en el cantón de conacaste por ciudad arce porque vengo a mostrarles esta hermosa casa de campo que está a la venta así que por favor amigos quédense en este recorrido que vamos a dar para llegar hasta la casa que está en venta ahora sí amigos ya estamos acá en nuestro punto de destino ya llegamos a la casa que se encuentra en venta acá en cantón del conacaste y pues algo que me gustó bastante y que me llamó la atención fue el recorrido esos paisajes llenos de árboles de naturaleza y por acá cerca también hay como una zona verde con canchas y todo eso entonces está bastante bonito pues para irles comentando un poco más a la brevedad de esta casa en venta recuerden que la ubicación exacta por google map se lo voy a dejar en la descripción del vídeo así como también el número de contacto de la persona encargada para que ustedes llamen se comuniquen con esta persona y reciban información personalizada acá me comentaba el propietario de esta casa que pues esa construcción que tienen acá en la parte de afuera pues sería un baño que está pues falta que a realizar lo que construir lo ponerle lo que sería la cerámica etcétera etcétera y pues aquí tienen una pila verdad sería como el lavamanos algo que me pareció bastante interesante que me llamó la atención de esta casa es más que todo el terreno si usted es una de esas personas amigos que anda interesado en construir cuando buscando una casa con terreno disponible pues déjenme decirles que esta es una de las mejores opciones que ustedes pueden conseguir ahora bien según las medidas que el dueño me compartía esa casa tiene un poco más de dos mil varas cuadradas ok vuelvo y repito el número de contacto se lo voy a estar dejando acá en el vídeo para que ustedes llamen a esa persona y adquieran información personalizada también unos minutos les voy a estar mostrando imágenes desde el drone desde arriba para que ustedes visualicen un poco mejor el terreno desde arriba pues hablando más un poco más acerca del terreno este me gustaba porque está bastante amplio para construirle al gusto del próximo dueño si ustedes quieren hacerle una casa bastante amplia con cuartos a la cocina un poco más amplios incluso una piscina pues ustedes no pueden hacer sin ningún tipo de problema porque el terreno lo tiene bastante bonito además de eso pues si usted es un amante una persona que le gusta la naturaleza árboles frutales también esta propiedad tiene esas características como ustedes pueden observar en el vídeo tienen palmeras cocos aguacates árboles frutales etcétera etcétera así que está bastante bonito el terreno y pues la habitación es bastante accesible también para irles comentando un poco más acerca del área de esta casa pues en los alrededores yo me pude encontrar pues un par de tiendas ya sea de comida restaurante incluso me encontré ahí es un par de colegios un par de escuelas si ustedes tienen hijos pues pueden poner ahí a sus niños o niñas a estudiar en esos colegios o escuelas que están acá a los alrededores también como les comentaba y por acá acerca unos cuestión de un par de minutos está lo que sería una zona verde con su cancha y un tipo parque también si ustedes se preguntarán a cuántos minutos está en esta casa de la carretera principal pues está cuestión de unos cinco a diez minutos de lo que sería la carretera principal está bastante accesible y pues me gusta porque es una ubicación que está llena de naturalezas bastante bonita el área que está por acá y también algo curioso y que pues yo personalmente no me esperaba es que está bastante poblado esta zona de acá del conacaste el cantón del conacaste y pues ahora sí este vamos a pasar a lo que sería mostrarles la casa por dentro lo que pues han construido por acá el propietario me comentaba que pues acá está ubicado lo que sería sala comedor y pues hay al fondo la cocina los tres cuartos están en línea es decir este es uno de los cuartos a cada cuarto pues el dueño ha tratado de hacerle hacerle una ventana que de hacia el exterior para que entre brisa natural y también luz natural la casa también cuenta con agua potable electricidad etcétera etcétera también tiene conexión para internet y lo que sería un par de switch por si ustedes gustan conectar algún tipo de electrodoméstico en la habitación o afuera de la casa pasando lo que sería un tema bastante importante que ustedes siempre esperan es el precio de esta casa el precio de esta casa es de 80 mil dólares negociable vuelvo y repito acá en el vídeo le va a estar apareciendo el número de contacto para que ustedes llamen y así de esa forma poder hacer una cita para venir a ver esta casa acá ubicada en el cantón de conacácer recuerden el precio es negociable cualquier tipo de pregunta o información por favor llamar ahí a la persona encargada ya manera de irme despidiendo amigos siempre es un placer traerles este tipo de contenido recuerden dejar en la caja de comentarios cualquier sugerencia algún lugar municipio o departamento que ustedes les gustaría que nosotros fuéramos a grabar para nosotros tenerlo en cuenta de igual forma recuerden que si usted es hermano lejano o tiene pensado hacer unas vacaciones disfrutar vacaciones disfrutar una semana un par de días con sus amigos o familiares recuerden recuerden que su amigo el cara de caballo le puede ayudar con una casa en renta en ciudad marsella o de igual forma nosotros también podemos ayudarles en alquilar un vehículo para que se se ande transportando o se ande moviendo a través del país sin nada más que añadir señores eso ha sido todo por el día de ahora recuerden no olviden compartir dejar su buen like y por favor suscribirse al canal eso nos ayuda bastante nos vemos hasta la próxima amigos